No queremos que muera por falta de recursos. Este es el clamor de los familiares de Luis Rafael Abreu, evanista y abogado de profesión, el cual hoy permanece inhabilitado para trabajar y llevar el sustento a su familia. Luego de que en el año 2019 se detectaron serios problemas cardiovasculares. Ha sido un poco difícil porque fue la situación. Cuando nos dieron el diagnóstico allá en la capital, lo que nos pusimos fue a llorar y luego. El diagnóstico médico establecía en ese momento que Abreu Rosario debía someterse a una cirugía de emergencia, gastos médicos que el seguro no podía cubrir. En ese momento lograron la operación gracias a manos solidarias que aportaron los recursos. Sin embargo, hoy una nueva realidad enfrenta Luis Rafael, donde las horas y los minutos cuentan. Ahora con el cateterismo que le hicieron, se le descubrió esa que no estaba, ya que estaban no tocando puertas para esta cirugía de la carótida izquierda. Entonces ahí le hicieron un cateterismo y ahí fue que le salió la trevena obstruida, que hay que hacerle una operación de corazones abiertos. Que hay que hacerle esa cirugía lo más pronto posible porque es una bomba de tiempo. Las complicaciones de salud no han matado la esperanza en Luis, tampoco la fe inquebrantable, pues cada día se mantiene aferrado a Dios, a la vida y a los amigos solidarios. Este proceso ha sido fuerte y largo porque yo soy el que muevo todo aquí y ahora no puedo hacer nada. Yo estoy creyéndole a mis amigos, primero a Dios, que es sobre todo, y a mis amigos de que me puedan ayudar para yo salir a seguir al camino. Y que yo tengo dos hijos que están estudiando y no puedo ayudarlos como se puede. Un hombre, un esposo y un padre ejemplar, muy trabajador, muy honesto, demasiado honesto. No quisiera que por falta de recursos, él pierda la vida. Luis en su matrimonio de más de 10 años ha procreado dos hijos, Yarlene Abreu Peralta de 20 años de edad y Lewis Abreu Peralta de 18 años. Otra de sus preocupaciones es no poder costear los estudios de sus hijos en medio de la enfermedad. Mi padre es un hombre honesto, muy trabajador. Gracias a él nunca nos ha faltado absolutamente nada, y mucho menos el pan de cada día, ya que es un hombre que es muy bueno. Me distorsiona mucho, al igual que a mi hermano, porque mi padre siempre ha sido un hombre muy alegre. Aunque esto no le ha quitado la alegría, pero hemos visto muchas veces como ha recaído y ha sido muy duro para nosotros. El colegio de abogados, amigos y empresarios locales movidos por la solidaridad han decidido asumir la gestión de los recursos económicos para que el corazón de Luis continúe latiendo con intensidad. Es un abogado ejemplar. Una persona que se hizo abogado siendo evanista, y eso hay que tomarlo en cuenta. Además, es un abogado que nunca ha dado problemas en nuestro grupo, en nuestra asociación, como abogado, en nuestro colegio. Y además, ha sido un ejemplo para la sociedad. Si lo dejamos solo, se nos puede ir. Entonces, para uno lamentar, es mejor ayudar ahora. Más de tres millones de pesos se necesitan para suplir los gastos económicos, recursos con los cuales no cuenta la familia. Nos hemos sumado al equipo para ayudar a esta causa, tratar de conseguir esos recursos, porque realmente la cirugía es muy delicada y es sobre todo cuantiosa. Y entonces, un hombre joven que todavía puede darle mucho a la sociedad. Estamos pidiendo la colaboración de todo San Francisco para la cirugía de corazón abierto para el abogado licenciado Luis Abreu, quien está necesitando urgentemente de esa intervención currícula y el colegio de abogados está tocando puertas para la colaboración de cada uno de ustedes. En Mateo 25, dice, Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alocamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Hoy por Luis, mañana por mí, pero también puede ser por ti. Gracias a Dios que mi fe siempre está fuerte y siempre está alineada. No me desmayo con mi fe. No me desmayo con mi fe.